Devocional del día 7 de septiembre La fe y los enemigos que da Dios Filipenses 1, 27 al 29 Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo en nada intimidados por los que se oponen porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no sólo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él Pablo le dijo a los filipenses que vivir como es digno del Evangelio de Cristo significaba no tener miedo ante los enemigos Luego les dio la lógica tras esa falta de temor Y la lógica es esta Dios nos ha dado dos regalos, no solamente uno que son la fe y el sufrimiento Eso es lo que dice el versículo 29 En este contexto significa que tanto vuestra fe en medio del sufrimiento como el sufrimiento son regalos de Dios Cuando Pablo dice No os asustéis por vuestros oponentes tenía dos razones en mente por las cuales no había que asustarse Primero, una razón es que los que se oponen están en manos de Dios Su oposición es un regalo de Dios porque Él la gobierna Ese es el primer punto del versículo 29 Y segundo, la otra razón para no tener temor es que la falta de temor es decir, la fe también está en manos de Dios También es un regalo Ese es el otro punto del versículo 29 Así que la lógica de la falta de temor en medio de la adversidad es una verdad doble Tanto tu adversidad como tu fe en esa adversidad son regalos de Dios ¿Por qué se llama esto vivir como es digno del Evangelio de Cristo? Porque el Evangelio son las buenas noticias de que la sangre del pacto de Cristo obtuvo de manera infalible para todo su pueblo la soberana obra de Dios para darnos fe y gobernar a nuestros enemigos siempre para nuestro bien eterno Por eso, no temas Tus adversarios no pueden hacerte nada más allá de lo que Dios permita y Él te dará la fe que necesitas Estas promesas han sido selladas y compradas con sangre Son promesas del Evangelio Traducido del devocional Solid Choice de John Piper Que Dios les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!